Lo importante es que los chicos disfruten de unos momentos lindos, nos sirven los resultados acá. Un encuentro de toda la Liga Galvense, invitamos a una vecinal porque Alba de Coronda y Sargento que ahora no pudieron porque supuestamente festejaban el día del niño, pero bien, bien, lindo público, lindos los chicos que jueguen de distintas edades y lo que veo es que hay que meter más nenas en el fútbol, en el fútbol infantil. Sí, eso lo tiramos en la mesa directiva, que todos los equipos de la Liga Galvense que tengan una escuelita una vez al mes en cada distinto clube, sean los encuentros de la Liga para afrontar gastos para los viajes a encuentros de la Liga Esperancina o algún otro encuentro que nos inviten. Acá hay siete y faltando Alba y Sargento Cabral, serían nueve o menos, pero tienen que confirmar el 9 de julio, tienen que confirmar el barrio este y desvío. Por ser el primero participan los chicos y por ser el primer encuentro de la Liga organizado, sí, a todo el público, a las publicidades que hicieron posible este evento y a los papás y a los chicos y a ustedes. Que el fútbol se disfruta y los chicos se tienen que divertir, no hay resultado nada, solamente la diversión y la diversión de los chicos. Ese es mi punto de vista, no sé lo otro como si lo tomarán de resultado. Que disfruten y que jueguen y que se distraigan y más que todo que hagan amigos en sus distintos clubes.